No sé si les ha pasado alguna vez que se encuentran algo en su pieza o algo así que no saben quién lo puso, quién lo trajo, cómo llegó ahí y por qué nadie lo pidió. En resúmame esta, todos tus muertos. La historia comienza con Salvador y Carmen, unos campesinos de la región que se dedican a sembrar maíz. Todo estaba súper normal. Salvador se levanta como de costumbre, se toma su agua panelita con arepa. Se mete un baño a Tautumadas, igual que Frank Ramírez, en Cóndores no se enterran todos los días. Venga, si no se la ha visto, acá se la dejo arriba. El caso. Salvador sale a darle comida a las gallinas cuando ve la nada. Oh, madriga, se le murió un gallo, por lo que el man procede a darle cristiana sepultura. Ahí es donde nos enteramos que ellos tienen un nieto, porque pues este chino le dice que ese día era domingo, pero Salvador se la suda completamente y se va a guadañar el maíz. Igual el man nota algo como raro en el cultivo más adelante, como que está partido en dos, por lo que se adentra en el cultivo y de repente… ¡No! Salvador se encuentra una pila gigantesca de cadáveres. ¿Pero quién escribió es un carnicero? Por lo que se va corriendo para la casa, tranca la puerta y le dice a Carmen que no salga que la cosa está densa. Coge la bicicleta y se parcha de una de ahí. Mientras eso pasa, Carmen se va al cultivo como con la intriga y la actitud de Salvador, y allá también se encuentran los cuerpos. Salvador llega al pueblo y compra un tinto en la tienda en donde hay resto de denuncios de personas desaparecidas. Cuando termina, va a la alcaldía municipal, pero nadie le coloca cuidado. ¡Cuélgeme que yo le casco a este hijo de puta! En eso, decide ir a donde está haciendo campaña para las elecciones el actual alcalde. Y como toda campaña política, le dieron una camiseta y un sándwich a cambio de vender su conciencia. O bueno, el voto, marica. El caso es que Salvador está re fastidioso con el alcalde para contarle lo de los cuerpos, y la gente que estaba ahí lo saca a la fuerza. Nada puede ser peor que eso, ¿no? No, pues viejo Tony, cuando vuelve a la tienda se da cuenta que le robaron la llanta de la cicla. Con toda esta situación, Salvador se va para donde las bachilocas y por un huequito ve que hay un tomo comiendo. Este le dice que necesita denunciar una masacre con el comandante, pero el man le dice que pase después, y Salvador se pone ahí re fastidioso con el tema. Obviamente la bachiloca le dice que se vaya o quiere que... Yo te mande al hospital. Por esto, Salvador sale para la estación de radio y dice que va a denunciar una masacre, pero el periodista está medio ocupado, y en eso llega el coronel, y este tímidamente le cuenta la situación y pues se parchan de una de ahí. No, marica, pero el periodista le queda ahí como la espinita de lo que dijo Salvador y llama al alcalde y le comenta absolutamente todo. Además, le menciona que hay unas personas de derechos humanos averiguando todo el tema de las desapariciones en el pueblo. Obviamente Morcillo le dice que no sabe nada y que va a investigar. Por esta razón, se va con Salvador y la bachiloca al cultivo. Ahí cae Carmen y baila. Este los comienza a interrogar, pero esto solamente dice que no sabe en una monda, que lo encontraron y ya. No, güey, ni la tapa, es que una bachiloca le levanta la falda a ese morraco. El alcalde y el coronel llegan a la conclusión de que no los mataron ahí, sino que los transportaron porque pues no hay nada de sangre. Por lo que el alcalde llama al doctor Tamayo, un político del departamento, para que recoja esa basurita que se le había quedado. En medio de eso... Un morraco de la pila abre los ojos y Carmen lo reconoce. Esta les dice a todos que él es del pueblo y que toca sacarlo de ahí y entregárselo a la familia. Obviamente le dicen que eso no va a pasar. La secretaria del alcalde le avisa que los de derechos humanos están haciendo resto de preguntas. Pero por ahí, pasa un man en una camionetota y pide explicaciones. La bachiloca lo pone al tanto y le dice que va a mandar ahí a alguien para que limpie todo ese reguero. Al rato, llega un carro y todos se cagan del susto pues porque no sabía quién era. Pero cuando se asoman y miran, eran cuatro manes con motosierras y varias vainas. Y cuando ven que hay como 50 cuerpos, se vuelven a ir. Por todo el tiempo que han estado ahí, las bachiloca ya tienen como sed por lo que le piden a la esposa de Salvador que vaya por agua. Obviamente cuando los deja salir, estos comienzan a correr como si no hubieron mañar. Mientras eso sucede, en el cultivo lleva el camión para cargar los morracos. Pero antes, el alcalde les quita todas las cédulas, pero pues ustedes ya saben, para que los muertos voten obviamente. Cuando terminan de subirlos todos, los derechos humanos llaman al alcalde y le dicen que ya va para allá. Por lo que obviamente los baja pues para no generar un mayor problema. Pero el man de la camioneta les dice a todos que si no se deshacen de los cuerpos, los mata uno por uno. Por lo que nuevamente vuelven a subir todos los cuerpos. ¿Cómo es que me vas a meter este ganso cielo? Yo soy una loca. Carmen llega por el agua y por la jodedera de la vieja, dejan al man que abrió los ojos anteriormente. Estos se van y en la carretera ven al cuerpo que le dejaron a Salvador. Estos siguen su camino y se encuentran de frente al periodista con los derechos humanos. Y obviamente estos tienen una conversación sobre lo sucedido. Sí, marica, los morraquearon y los subieron al camión. ¿Pero quién escribió a un carnicero? La película termina con unos niños encontrando una pila de cuerpos. No, mentira. La misma pila de cuerpos. Y ahora sí, fin. Comente qué parte les gustó más. Y si quieren que resuma algo en particular, suscríbase. Y espere. Próximamente... Sí, vamos a morir. Vamos a morir dignamente. Venga, güey, ¿tenés alguna idea para la salida? Bueno, también le dejo un video aquí por si las moscas. Chau.